Ya cae sobre nosotros esa ola de frío que tanto anunciaba en el tiempo. Y curiosamente mi compañero Carlos me ha dejado aquí atrás un emisor térmico de un cliente que lo ha comprado pero no sabe cómo se programa su termostato. Y que mejor yo que se lo explique paso a paso como me gusta a mí. Me voy a acompañar en toda esta domoaventurilla. No os perdáis ni un milisegundo. Emocionado, motivado, vamos a generar una buena temperatura de hogar. Como casi en todos los emisores térmicos, en su parte derecha superior nos encontramos con el panel de control y qué momento más bonito para definir su simbología y botoncito. Bueno, ahora mismo está en stand-by y por eso tiene el pilotillo azul así encendido. Lo acabo de conectar a corriente a un enchufe de la casa y andando. De izquierda a derecha y de arriba a abajo como a mí me gusta siempre definirlo todo. Nos encontramos aquí con un solecillo, ¿vale? Esto nos va a definir la temperatura de confort a la que queremos tener la vivienda. Y la luna, justamente ahí otro pilotillo LED, es la temperatura económica. O sea que cuando no estamos, qué temperatura queremos tener en la casa, ¿vale? Cuando estamos y cuando no estamos. Luego aquí tienes P1, P2 y P3 que son los periodos horarios de programación. Y aquí tenemos otro pilotillo que es de lunes a viernes, ¿vale? Y luego otro de sábado y domingo. Su típica botonera de toda la vida, parece aquí una de videojuego, ¿verdad? Arriba, abajo, izquierda y OK. Otro botoncito de mano manual, o sea que si yo le pulso voy a definir qué temperatura quiero, independientemente de la programación. Su botón de menú, evidentemente para entrar en toda la programación. Y el encendido y el apagado. Ahora vamos por partes a ver poquito a poco cómo se programa este emisor termoeléctrico con fluido, ¿vale? Ese es inyectado en aluminio. Como has visto ya, esta marca de emisores es Equation Plus. Pero curiosamente este termostato digital lo monta también en su equipo la marca Averland. De hecho, toma nota de los modelos. El RCM, RC y RCTT, ¿vale? Una pasada. O sea que es similar, con lo cual este video os podrá valer muy mucho para la gente que tenga montado este termostato digital. Pues en otra marca, ¿no? Que no sea Equation Plus. Pues lo encendemos del tirón, ¡pum! Y nos aparece la temperatura que detecta el termostato. En este caso la sonda de temperatura. Y aquí nos marca 18,5 grados. De hecho, si le doy a OK, me va a poner una hora, las 12.30. Es justamente los 30 minutos que llevamos puesto el radiador aquí montado, enchufado. De hecho, esa no es la hora. Bueno, si le damos a menú, pulsamos continuadamente. Ah, mira, está en otro idioma. Pues vamos a cambiarlo. Directamente si le doy aquí a la tecla mano, ¿lo ves? Cambia de idioma y ahí tenemos la hora. Para confirmar, como en todos los menús, le damos a OK. Y ya ponemos la hora. En este caso, pues serían casi las 8 de la tarde, ¿verdad, Carlos? 19,40. 19, le doy a OK y ponemos 19,40 aquí en situaciones reales. Y le doy aquí a OK. El día, le doy aquí a OK otra vez y me pone que es, mira, fíjate, lunes y estamos en martes. Pues le doy a OK. Ahora, temperatura de confort, la que queremos cuando estemos en la casa, ¿vale? Le doy aquí a OK y yo lo recomiendo, unos 20, si podemos estar en 19 grados, mejor que mejor. Así nos vamos a ahorrar un 8% en la factura de luz, ¿vale? Ahora, la temperatura económica, cuando no estamos en la vivienda. Si le doy aquí a OK, mira, 15 grados, pues mira, vamos a bajarle un gradillo, a 14 estaría bien. Y así no hay mucho salto térmico. De 14 a 19 que hemos programado van 5 grados, está bien. Le doy a OK y ahora nos salta el plan, que es la programación. Bueno, damos un pauso y lo explicamos a la perfección. Este crono termostato digital tiene preestablecido de fábrica ya unos 7 planes. De hecho, si yo le pulso aquí a OK, empieza por el plan 1. El plan 1 os lo voy a pasar luego con un enlace directo a las instrucciones para que veáis la hora que tiene designada, ¿vale? O sea, que empieza una temperatura de confort y luego pasa a una temperatura económica, del lunes a viernes y sábado y domingo. No nos vamos a meter en ese plan porque ya te he dicho que en la descripción te pasaré el enlace. Vamos al plan 2, pasa lo mismo. Plan 3, lo mismo. 4, lo mismo. Este es el plan antihielo, lo ves, la A y la H de antihielo. Por ejemplo, si estamos una temporada larga fuera de la vivienda, pues dejamos este plan. Porque va a mantener la temperatura de la casa en torno a 9 grados y así no se congela el fluido que tiene en el interior, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos al siguiente, que es el F5, otro plan también que viene preestablecido. Y por último, el plan configurable, de ahí sus letras, CF. Un pausecito que nos vamos a meter en él. Para entrar al plan configurable le damos a OK. Y justamente se nos encienden, mira qué piloto. El piloto de temperatura de confort en el periodo 1 y de lunes a viernes, ¿vale? O sea que nos está diciendo el termostato digital que en la temperatura de confort tengo hasta 3 programaciones posibles, ¿vale? Y encima de lunes a viernes, respetado, ¿eh? Pues venga, vamos a darle, por ejemplo, en la temperatura de confort. Voy a hacer esto, se va a poner en un dormitorio. Y yo me levanto por la mañana a las 7 de la mañana. Pues quiero que arranque el radiador a las 7 de la mañana. Un poquito antes, a las 6 y media. Vamos a ponerle, ¿vale? Pues damos aquí a las teclas. Y va a arrancar justamente a las 6 y media. Media hora antes de cuando yo despierto. Ahí, para que cuando despierte, pues tenga la habitación calentita a la temperatura de confort, ¿ok? En el periodo 1. Le doy a OK para confirmar. Y mira lo que me aparece. La temperatura económica, ¿vale? Cuando quiero que se apague en el mismo periodo. Pues yo quiero que se apague, Carlos. A las 7 y media estoy fuera de mi dormitorio ya. ¿Ok? 7 y media. Aquí la tengo, para adelante. Ahí, ¿vale? Y le doy a OK. Y ya me salta al periodo 2. O sea, que de lunes a viernes ya el radiador se me va a encender de 6 y media de la mañana a 7 y media. Y a las 7 y media se va a quedar ya hasta la próxima configuración en P2 en la temperatura económica, ¿vale? Que sería, ¿a cuánto hemos marcado? 15 grados, ¿verdad? Y la de confort a 19. Bueno, pues di que llego al mediodía a casa, ¿vale? Vuelvo al dormitorio y quiero que se encienda sobre las 3 de la tarde, en el periodo 2. Pues justamente empiezo a darle aquí clic y a las 3 de la tarde quiero que se vuelva a encender en mi dormitorio. Porque me he hecho la siesta, aunque no me la he hecho, ¿sabes? Esto es en plan demostrativo. Ahí, a las 3 de la tarde. Lo confirmo con el OK y ¿cuándo quiero que se apague? Pues vamos a ponerle a las 16, ¿vale? A las 4 de la tarde. Ahí, vamos dándole al clic para arriba. De hecho, si pulso, mira qué rápido va. Hasta las 16, bueno, quizás vaya más rápido yo dándole, ¿sabes? Sí. Ahí va. Estás muy serio, ¿eh, Carlos? 16, ahí va. ¿Vale? En el periodo. Pero es que no te lo pierdas. Yo confirmo. Y tengo hasta un periodo 3. Venga, vamos a darle ese periodo 3 ya que estamos. Temperatura de confort. Cuando llego a casa después de trabajar. Vamos a poner sobre las 8 de la tarde. Más quisiera mi mujer. Haberle dado por la otra vuelta. Bueno, también, ¿verdad? Muy bien. Más rápido. Eso es. Venga, pues vámonos para atrás. Y nos vamos a las 8 de la tarde. Perfecto, ¿vale? OK. Y en sol. En sol, ¿qué le digo yo? Y luna. Temperatura de confort y temperatura económica según vienen sus instrucciones. Le doy a OK. ¿Y cuándo quiero ya que se ponga la temperatura económica? Pues evidentemente a las 12 de la noche que ya me he hecho mis sábanas de flanela y ya me quedo, ¿sabes? Entonces, justamente, ya está predefinido. Las 12 de 12. Le doy a OK. Y ya tengo de lunes a viernes, ¿vale? Cuando le he dado a OK, tenía de lunes a viernes programado la temperatura de confort y la temperatura de económica en tres periodos, ¿vale? Pues ahora vamos a programar el sábado y el domingo. Porque siempre el sábado y el domingo, pues... Se tiene otro horario, más o menos. Todo lo contrario, eso es. Pues en este caso solo vamos a programar el P1 y el P2. Porque el P3 no lo voy a... no voy a necesitar dos, tres periodos en este caso. ¿Vale? Pues... Acuérdate, me levanto el sábado y el domingo. A las 12. A las 12. A las 12. Venga, pues ya está. Ya que está a las 12. No, hombre. Nada, bro. Me levanto, pues sobre las... Pues sobre las 8 y media, ¿no? Te creas que me levanto... Lo pongo a las 7 y media, ¿vale? Le doy a OK. ¿Y a qué hora me voy de la habitación? Pues a las 8 y media estoy ya listo, ¿sabes? O sea, solamente quiero una hora para que cuando yo despierte, regenerado completamente, esté ya calentito a mi habitación y me pueda cambiar. Ahí lo tengo. ¿Vale? De 7 y media a 8 y media. El sábado y el domingo. Le vuelvo a dar OK y me paso al periodo 2. ¿Y por la noche? ¿A qué hora me acuesto? Pues ya me acuesto un poquito más tarde. Mira, ya le he dado la técnica como tú, ¿eh, Galeo? Mira, pues vamos a poner que arranque a las 8 y media, ¿vale? Sí. A las 8 y media. Y que le doy a OK en temperatura confort a 19 grados. Y que a las 12 también, justamente a las 12. Yo me acuesto... Bueno, 12 y media, ¿vale? Me acuesto un poquito tarde el sábado y el domingo. Un poquito más tarde. Pues que se ponga la temperatura económica, que sería fin, ¿no? De la cita. Le doy a OK. Y ya tengo el periodo 1 y el periodo 2 configurados sábado y domingo. El periodo 3 no lo necesito. Pues le doy a OK. Otra vez. Ahora, para que el periodo 3 no se active en ninguna... Ni en temperatura confort ni en temperatura económica, pues lo dejo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muy bien captado, Carlos, a la primera. Le doy a OK, ya tengo mi cronotermostato digital programable electrónico completamente configurado a las condiciones que requiere mi habitación y mi estado de confort de la casa, ¿vale? ¿Has visto que simple es? Sí. Fácil y divertido. Piensa ahora que, por ejemplo, no quieras que consuma energía, ¿vale? Y que no quieras que esté constantemente el display encendido. Mira, le das a este botoncito y apagado. Y así ahorra energía. Ahora mismo está detectando, según la programación, que está en el periodo económico, ¿vale? Máximo 15 grados. De hecho, por eso no se enciende. Ahora, vamos a darle otra vez aquí y le vamos a dar un toque manual para que veas cómo se mete ese pequeño relé interno y deja pasar ya la energía al radiador para que esto suba de temperatura. Porque lo tenemos ahora fijado a 15 grados, si te fijas en temperatura económica. Y claro, no se está activando, ¿a que no? Pues le doy aquí al manual. Mira lo que hace. ¡Clac! Ha pegado ya un viaje, ¿no ves? Y de hecho ya ha pegado un viaje y está señalizando que está calentando el radiador. ¿Por qué? Porque mira lo que le tenemos preconfigurado. 22 gradazos. Yo eso lo puedo bajar manualmente a la temperatura que quiera. Mira, por ejemplo, 19,5. Y le doy OK. Y ahora mismo, de 18 hasta que no llegue a 19,5, esto va a seguir parpadeando. Y me está indicando que hay consumo eléctrico. Que el radiador está recibiendo energía y está calentando el fluido eléctrico que está dentro de su elemento. Inyectado en aluminio, ¿vale? Así de simple. ¿Guapo o no? Yo creo que hay pocas cosas más que ver. Fácil. Fácil y divertido, ¿a que sí? Lo vuelvo en estado de programación y lo apago aquí en el botoncito de on-off. Precioso. Ya me estoy imaginando la cara de felicidad de mi compañero Carlos y sobre todo del cliente cuando le hagan click a este vídeo y vean cómo se programa. Y vosotros, al otro lado, que no me entere yo que pasáis frío en vuestras habitaciones y que consumís muchísima energía. Para finalizar este vídeo os traigo un producto de FM. Esta marca la conozco yo desde que era pequeñito. En casa de mi abuela, en su mesa camilla, tiene un brasero eléctrico de esta marca. Alucinad el tiempo que llevan de fabricación. En concreto, esto es un termoventilador que nos va a producir aire caliente en el sitio donde lo pongamos. En nuestro cuarto de baño o en nuestra habitación. Tiene un sensor antivuelco. Si se vuelca, se apaga. Tiene también una sonda de temperatura que corta si llega a su temperatura máxima. De hecho, tiene sus pilotos de señalización y puede regular esa resistencia de 1000 a 2000 vatios. Como quieras, en función de la necesidad de calor que quieras. Y si lo pones en la posición aire, solo te va a echar aire. Ahora mismo lo tenemos en periodo de invierno con esta ola a un precio alucinante. Te dejo el enlace aquí directo para que haga un clic y lo compre. De hecho, lleva porte gratis. Bueno, un domo abrazo muy fuerte. ¿Y sabéis lo que tenéis que hacer o no? Seguro que sí. Agarraros de aquí y de aquí y sonreís. Abajo en comentarios, escribid vuestras sinceras letras. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Comparte con tu amigo y conmigo fuerte. Que vibre YouTube y el corazón de este planeta Tierra y salga a la energía interior de él y aplaque esta ola de frío. A la de 3... 1, 2, 3... ¡Generé! Explicación hecha. Productos subidos a la tienda online a un clic desde cualquier parte del mundo. Un domo abrazo. Productos subidos a la tienda online a un clic desde cualquier parte de la tienda online a un clic desde cualquier parte de la tienda online.